De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hemos perdonado, nos sentimos bien ¿Nos costó? ¡Ja ja! ¡Claro que cuesta! Pero también la otra parte Hemos pedido a nosotros perdón Hemos pedido disculpas, hemos reconocido Cuantas veces a lo mejor en el día sin querer Porque creo que todos de repente sin querer Por nuestra forma de ser, por mi manera de contestar Por mi manera de actuar Estoy ofendiendo a otros ¿Ya? Entonces, bueno, me acuerdo De un querido sacerdote Que un día me llamó en la noche Y me dice Mira, quería pedirte disculpas Porque yo le dije ¿Qué? ¿A mí pidiéndome disculpas? ¿Y de qué? No, me dijo que el otro día Estábamos en una reunión Y después conversamos Y me parece En mi examen de conciencia Me salió esa escenita Y me parece que fui brusco Me parece que no te contesté bien Y yo echando para atrás La película Dije Padre, para nada Todo lo contrario Fue un encuentro rico Nada, nunca Entonces me dijo Bueno, gracias Pero tenía la duda Y yo prefiero En la duda De que si ofendía a alguien Pedirle disculpas A no decir no A lo mejor no Y no hacerlo Porque a lo mejor sí era Qué linda Qué linda enseñanza Un curito humilde Precioso Padre Albino Por ahí Muchas personas lo pueden conocer Pero ese sacerdote humilde Que es capaz De sacerdote hacerlo Porque hoy No, todo lo contrario La mejor enseñanza Y me ha servido mucho a mí Y yo lo he comentado Tal como se los comento a ustedes Ante la duda De que yo creo Poder haber ofendido Si te llega Hazlo Y si no Cómo fue conmigo No, padrecito Tranquilo que estamos Te fijas Pero si hubiera sido cierto Hay ese amor Así que acostumbrémoslo Y veamos Esas son las enseñanzas Del perdón Y veamos hoy día Qué es Lo que nos está Diciendo El Señor Esta palabra preciosa Del Espíritu Santo Enseñanza Que sacamos de aquí Para nuestro caminar Para nuestra verdadera felicidad Y hoy día dice Como subtítulo En Lucas 17 El leproso agradecido Al entrar un pueblo Vinieron a su encuentro Diez leprosos Que se detuvieron a distancia Y comenzaron a gritar Jesús maestro Ten piedad de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan y preséntense A los sacerdotes Cuando iban de camino Empezaron a verse Sanos Y uno Regresó a Dios Regresó alabando a Dios Y se postró A los pies de Jesús Dándole las gracias Era un samaritano Y Jesús le preguntó ¿No quedaron diez limpios? ¿Dónde están los otros? Tan solo este extranjero Regresó a dar gracias a Dios Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Solo uno De diez Un samaritano Que en ese tiempo Los samaritanos Eran como los malos De la película ¿Ya? Entonces ¿Cuántas veces Tú y yo Aclamamos al Señor? ¿Cuántas veces En familia Nos ponemos Y pongámonos a orar A tal hora Y por favor Dejemos Oye Hagamos una cadena De oración No Juntémonos a tal hora Saquemos la palabra Cadena Que está mal usada Mal interpretada Sino que Sencillamente Mira Oremos Eso es lo que quiere Esa oración De intersección Juntémonos Todo Estés Donde esté A las diez A la noche A las nueve A la mañana Pero Tratemos de sacar La palabra Cadena Y ahí Llegaron Diez personas A pedirle A pedirle Gritándole El Señor Sánalo El Señor Lo hace Y después Uno El más malito De todos Llega a darle Gracias Gracias Hay que ser agradecido Ayúdame A no Defraudar El más malito El más malito Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret 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 Hola queridos hermanos